No cierres esta página. Presionar el botón de regreso puede ocasionar problemas con tu compra. Evita la doble facturación. No cierres esta página. ¿Estás listo para ser un macho alfa en cuatro semanas? Ya tienes en tus manos la clave para tratar tu disfunción eréctil como nunca antes. Gracias a Dios Disfunción Eréctil podrás librarte de este mal para siempre de manera 100% natural. ¿Pero estás listo para dar el siguiente paso? Tu evolución de un hombre común a uno fuera de serie está a tan solo un libro de distancia. Solamente necesitas un libro para transformar tu vida por completo. ¿Pero de qué libro estoy hablando? Amigo, déjame presentarte a la fórmula alfa. Cómo pasar de ordinario a extraordinario. Ya gozas de la información que te ayudará a decirle adiós a la impotencia sexual que te atormenta. Pero tu misión no termina allí, claro que no. Y aquí estoy yo, Juan Ceballos, para mostrarte cómo convertirte en un verdadero macho alfa. ¿Qué necesitas para volverte en un macho alfa? Testosterona. Todo resumido en una sola palabra. Ya vimos en Adiós Disfunción Eréctil la vital importancia de esta hormona. Sin niveles óptimos de esta no es posible ser hecho y derecho. Mucho menos un hombre excepcional. Alguien fuera de serie. Existen secretos, trucos y técnicas para poner tus niveles de testosterona a tope. Pero nadie te los ha contado. Pero yo, Juan Ceballos, te lo digo todo sin tapujos. Y sin guardarme nada en la fórmula alfa. Sé que quieres pasar de ser normal a excepcional. Lo deseas con toda tu alma. Deseas con toda tu alma sentirte un hombre de verdad. Pero necesitas ayuda para dar ese gran paso. Mi intención es ayudarte. Esa es mi única misión. A diferencia del resto, lo que te ofrezco es información 100% efectiva que he probado en mí con resultados excelentes. Todo lo que obtienes ha sido llevado a la práctica. No es, por lo tanto, débil, fría e inútil teoría. Y déjame decirte algo más. En este preciso instante, estoy a punto de compartir contigo una rutina matutina. Que si la practicas con constancia y dedicación, te llevará a elevar tu testosterona a niveles increíbles. ¿Estás listo para descubrir esta rutina secreta y 100% efectiva? Entonces, continúa escuchando esta presentación. ¿Cómo elevar tus niveles de testosterona con esta poderosa rutina? Muchas veces en esta vida, las cosas más efectivas son a su vez las más sencillas. Y esta rutina es un perfecto ejemplo de ello. Toma nota de esto, pues la clave para realizar ese gran cambio que deseas se encuentra aquí mismo. Presta mucha atención y no pierdas esta oportunidad. En primer lugar, asegúrate de dormir de 7 a 8 horas. Esto es esencial. Al levantarte, asegúrate de tomar entre 500 y 750 mililitros de agua. Haz 15 flexiones de brazos, 15 sentadillas y 15 abdominales. Y come un puñado de pecanas, nueces o almendras. Este simple ritual hará maravillas por tu vida. Y aquí lo tienes completamente gratis. Solo para ti. Así como este ritual matutino, podrás encontrar muchas más opciones en la fórmula alfa. Me he encargado personalmente de incluir diversas opciones para empezar tu día, tanto como para terminarlo de la mejor manera. Todo con el enfoque necesario para convertirte en un macho alfa. ¿Qué te gustaría obtener de la fórmula alfa? ¿Quieres ser mucho más fuerte? ¿Quieres dejar de ser débil y vulnerable? ¿Quieres ser más atractivo? ¿Quieres dejar de ser la oveja negra? ¿Quieres quemar grasa como una máquina? ¿Quieres deshacerte de esa grasa que te atormenta? ¿Quieres construir músculo fuerte y duro? ¿Quieres dejar de ser flaco y fuera de forma? ¿Quieres tener sexo como una bestia? ¿Cansado de no dar la talla con tu pareja? Déjame decirte que puedes obtener todo esto y mucho más con la fórmula alfa. Una guía diseñada para hombres como tú que quieren cambiar su vida para siempre. La fórmula alfa parece ser la llave para una mejor vida. Y ciertamente lo es. Con este libro te estás ahorrando literalmente años de investigación, experimentos y caminar en círculos. Te ofrezco una solución que te hará sentirte mucho más fuerte, más atractivo, y que además te ayudará a quemar grasa como un horno, construir músculo como una máquina y tener sexo como una bestia. Al igual que a Dios disfunción eréctil, este libro está lleno de información valiosa. No me ando con rodeos, te digo las cosas tal y como son, con el fin de que puedas tomar acción lo antes posible. En la fórmula alfa encontrarás una sección que te enseñará a comer como un macho alfa. En la siguiente encontrarás todas las rutinas de ejercicio para construir el cuerpo de un verdadero guerrero. Todo enfocado en hacer de ti un macho alfa más fuerte, atractivo, poderoso y exitoso. También hablaremos sobre la psicología y filosofía de vida que debes seguir. Realmente quiero ayudarte, amigo. Es por ello que estoy lanzando este producto que está hecho para ti. Especialmente para ti. Te invito a cambiar tu vida para siempre. ¿Acaso no quieres ser más atractivo para tu pareja? ¿No te gustaría que te llene de cumplidos por el macho alfa que eres? ¿No te gustaría que la gente te mire y trate con respeto? ¿Acaso no quieres tener sexo de infinita mejor calidad? ¿No te gustaría por fin encontrar la felicidad? De eso se trata todo esto. De ayudarte a encontrar la felicidad. Esta se encuentra en hallar el macho alfa que habita dentro tuyo. Aquel que te está clamando por salir y conquistar el mundo. Es momento de liberar el macho alfa que está dentro de ti. Y yo te ayudaré personalmente con la fórmula alfa. Toma la decisión correcta y dale a tu vida el cambio que tanto merece. Tan solo descarga la fórmula alfa y obtén el pasaje a una vida mucho más feliz donde tú eres el jefe. ¿Aún no estás convencido de cómo puede ayudarte este producto? No te preocupes, pues tus deseos son órdenes. Sigue escuchando esta presentación para descubrir exactamente qué encontrarás en cada sección de este libro. Y estate atento, pues te daré más consejos y secretos gratis para que puedas empezar a elevar tus niveles de testosterona desde hoy. ¿Qué encontrarás en la fórmula alfa? Alimentación Si bien en Difunción Eréctil hablamos sobre los mejores alimentos para combatir este mal, poniendo un énfasis en ayudar a que tu cuerpo produzca más óxido nítrico y testosterona, aquí en la fórmula alfa encontrarás lo siguiente. Una lista completa de alimentos para mejorar tus niveles de testosterona. Deliciosas recetas fáciles de preparar totalmente explicadas. Porque comer sano no tiene por qué saber mal. Consejos nutricionales avanzados Te daré los consejos y secretos que necesitas para producir testosterona como una máquina y sentirte en tu máximo potencial. Los secretos mejor guardados para quemar grasa, aquellos que nadie te ha contado, te serán revelados en la fórmula alfa. No estoy hablando de dietas bajas en grasa o nada por el estilo. Lo que te propongo es delicioso, sano y efectivo. Lo que un macho alfa necesita. Y mucho más. Una guía que no te oculta nada. No me quedo con nada, pues mi objetivo es revelarte todo. Aquí vamos a demoler varios mitos. Tal y como lo hicimos en Difunción Erectil, pero de manera más radical. Aprende a comer como un macho alfa. Con este libro no te hará falta nada, pues tendrás los mejores consejos nutricionales para optimizar la pérdida de grasa y ganar masa muscular. Poner tu testosterona a tope para sentirte realmente vivo. La alimentación necesaria para sentirte como un auténtico macho alfa. Y los secretos nutricionales necesarios para vivir una vida sana y asombrosa. ¿No te gustaría obtener todo esto y mucho más? Te aseguro que te quedarás con la boca abierta una vez que veas todo lo que tiene la fórmula alfa por ofrecerte en cuanto a nutrición y dieta. ¿Ya estás ansioso por descubrir todos estos jugosos secretos? Ven y tómalos, pues son todos tuyos. Solo da clic al botón de abajo y descarga la fórmula alfa. No te preocupes, porque los consejos que vas a obtener aquí van a hacerte perder peso como nunca antes. Y no, no estoy hablando de peso de agua. Si lo que quieres hacer es deshacerte de toda esa grasa voluminosa y molesta, entonces lo podrás hacer con la fórmula alfa. Si quieres pasar de ordinario a extraordinario, entonces necesitas una alimentación óptima para hombres excepcionales. ¿Adivina qué? Esto es exactamente lo que te ofrece fórmula alfa. Todo lo que necesitas saber para alimentarte como un macho alfa, para dar el paso de ordinario a extraordinario. Ya fue suficiente por ahora de la alimentación. Pero déjame decirte antes que en el extraño caso que decidieras no entrenar, aunque no te lo recomiendo, siguiendo estos consejos, trucos y técnicas nutricionales, podrás perder grasa como nunca antes. Este es el gran poder que fórmula alfa te ofrece. ¿Vas a dejar que esta oportunidad se te vaya de las manos? Ahora hablemos sobre la siguiente sección. El ejercicio. No puedes ser un hombre de verdad si no te ejercitas. El problema es que han pintado el hacer ejercicio como aburrido y demasiado exigente. Lo cual es rotundamente falso. Si piensas que alcanzar un cuerpo tipo Hércules solo se puede lograr pasando eternas horas en el gimnasio, corriendo sin parar y comiendo feo pero sano, entonces déjame decirte que has sido timado. No te preocupes, es algo normal, pero que puede ser solucionado. A todos nos han engañado. La industria del fitness se ha encargado de crear un sinfín de mentiras que te impiden alcanzar tu máximo potencial. Pero estos días de oscuridad han llegado a su fin con la fórmula alfa. No es tu culpa, claro que no. Sin embargo, es tu responsabilidad cambiar esta situación. Nadie más que tú puede decidir las cosas como están o decidir cambiar tu ordinaria vida por una extraordinaria. La fórmula alfa viene a ser una luz entre tanta oscuridad y mentiras. Yo te ofrezco en esta guía lo siguiente. Las claves y secretos para quemar grasa como una máquina. Hay muchas cosas que te están ocultando, pero yo te las revelaré personalmente en este libro. Los mejores ejercicios para quemar grasa, hacer crecer tus músculos y hacerte más fuerte. Ejercicios prácticos y efectivos que puedes hacer en la comodidad de tu casa. Las mejores rutinas. No tienes de qué preocuparte, porque ya he hecho todo por ti. Y mucho más. Esto es tan solo un avance. Me gustaría revelarte mucho más, pero para verlo todo con tus propios ojos, solo tienes que obtener la fórmula alfa. ¿Te gustaría obtener todos los secretos que la industria del fitness te oculta? ¿Te gustaría esculpir un cuerpo atlético, fuerte y funcional, en la comodidad de tu casa? ¿Te gustaría saber cómo alcanzar todo esto sin invertir demasiadas horas? Vivimos en un mundo ocupado. Es debido a ello que necesitas una guía que se adapte a ti. Todas las rutinas y planes de ejercicio que encontrarás en la fórmula alfa no requieren más de 40 minutos y pueden ser hechos en tu cómoda casa. O quizás en el parque, donde tú prefieras hacerlo. La meta con fórmula alfa fue otorgar soluciones. No crear problemas. Todos los entrenamientos serán fáciles de adaptar a tu entorno. Así que no tendrás excusa alguna para no ponerte en forma. ¿Estás listo para liberar el macho alfa que habita dentro de ti? Deja que salga a flote. Quema grasa y construye músculo como nunca antes. Para lograr todo esto y más, solo debes obtener la fórmula alfa haciendo clic en el botón de abajo. Si quieres ponerte en forma y desarrollar un físico digno de un dios griego, entonces la fórmula alfa tiene las respuestas que esperas. ¿Qué estás esperando para pasar a ser un hombre extraordinario? Está en tus genes llegar a ser grandioso. Yo solo te ofrezco la guía y ayuda que necesitas para lograrlo. Ahora déjame preguntarte. ¿Vas a permitir que esta maravillosa oportunidad se vaya así nada más? Sabes que lo correcto es seguir el camino hacia la grandeza. Entonces, ¿qué te está deteniendo? Hagámoslo todo más fácil. Solo descarga la fórmula alfa, ponla en práctica y quédate maravillado con los resultados. Te prometo desde ahora, yo, Juan Ceballos, que quedarás impactado con los asombrosos resultados que obtendrás. Garantizado. Rituales. Aquí compartiré contigo todas mis rutinas y rituales 100% efectivas para elevar tus niveles de testosterona, optimizar la pérdida de grasa y la obtención de masa muscular. Pero estos rituales van más allá del físico, pues también te ayudarán a obtener más claridad mental, más lucidez, mejor humor, menos estrés y más paz interna. Vivimos en un mundo cargado de estrés. ¿Y qué si te dijera que la respuesta a todo este estrés que te aqueja se encontrara en estos rituales? Ya compartí uno de ellos contigo. ¿No te gustaría descubrir más y mejores opciones? Créeme que aquí encontrarás rituales suficientes para una vida entera. Estos rituales practicados con dedicación y constancia harán tu vida mejor. Mucho mejor. Yo te guiaré personalmente en cada página. Yo te guiaré personalmente en cada página. Pues mi compromiso contigo es ayudarte de principio a fin. Este no es un producto cualquiera lleno de disparates, información de relleno y oraciones sin sentido. Esto va más allá de la simple etiqueta de producto. Esta es la llave hacia una vida mucho más feliz. Te invito a entrar a esta nueva y mejor vida. Donde tú eres el macho alfa. Tan solo descargas la fórmula alfa dando clic al botón de abajo. Tu nueva vida te espera. ¿Qué resultados obtendrás? Cuatro semanas es el tiempo que necesitas para crear las bases para una vida de macho alfa. Solamente cuatro semanas. Menos de 30 días para cambiar tu vida radicalmente. Cuatro semanas para quemar grasa sin esfuerzo sobrehumano para un cuerpo de infarto. ¿Harto de entrenar duro y parejo para no quemar ni un gramo de grasa? Con la fórmula alfa podrás quemar grasa todo el día sin esforzarte tanto. Construir músculo fácilmente para ser más fuerte y atractivo. Una vez descubras todos los secretos y trucos de esta guía, ganar masa muscular no será un problema. Vitalidad todo el día para sentirte realmente vivo. ¿Estás harto de sentirte muerto en vida? Haz que esta regrese a ti con la ayuda de la fórmula alfa. Lo tienes garantizado. Energía inagotable para alcanzar las metas de tu vida. Con el paso de los años tendemos a perder nuestra energía y vitalidad. Pero gracias a este libro que te ofrezco, podrás recuperar la energía necesaria para una grandiosa. Y además, erecciones duras y potentes para dejar loca de placer a tu pareja. Si bien en Adiós Difunción Eréctil te enseño cómo acabar con ese mal, aquí en la fórmula alfa te enseño los secretos para poner tus erecciones en un nuevo y mejorado nivel. ¿Te quedan dudas de cómo la fórmula alfa puede cambiar tu vida? Si así fuera, aquí te regalo una lista con algunos de los alimentos más poderosos para elevar tu testosterona. Dentro del libro encontrarás muchísimos más, pero aquí tienes una lista. Huevos, nueces, jengibre, queso azul, moras, arándanos y frambuesas. Incorporando estos cinco elementos a tu dieta, podrás ver resultados muy buenos. Pero déjame decirte que no es suficiente. Si quieres realizar un cambio potente, permanente y realmente poderoso, entonces necesitas todos los secretos, rutinas, trucos, rituales, ejercicios y técnicas que se encuentran en la fórmula alfa. Ayúdate a ti mismo. Ya tienes enfrente tuyo la clave para cambiar tu vida. Construir el cuerpo de tus sueños, gozar de erecciones aún más potentes y duraderas, ganar mucha más confianza en ti mismo, ganar la vitalidad y energía para conquistar tus metas. Entonces, ¿por qué no actúas? ¿Qué te está deteniendo? Tú. Solamente tú te estás negando la posibilidad de cambiar tu vida. ¿Vas a dejar que esta oportunidad se te vaya de las manos? ¿Vas a poder perdonarte si lo haces? Una oportunidad como esta no se presenta dos veces en la vida. Si la dejas ir, también estarás dejando escapar la llave para abrir la puerta hacia una mejor vida. ¿Podrás dormir tranquilo sabiendo que has hecho tal cosa? ¿Quieres vivir una vida mediocre y normal? ¿O una vida llena de gloria, felicidad y emoción? Yo te invito a vivir una vida llena de felicidad, gloria, emoción y acción. Todo esto podrás obtenerlo al leer y aplicar lo que aprenderás en la fórmula alfa. Yo te guiaré personalmente en cada paso porque me he ocupado de hacer esta guía fácil de seguir y de poner en práctica. ¿De qué sirve la teoría si no puede llevarse a la práctica? Es esta la filosofía que rige en este libro. Todo lo podrás llevar a la práctica desde el primer día. ¿Necesito decirte algo más? Solo quiero darte una última invitación para transformar tu cuerpo y mente. La fórmula alfa es más que una simple guía. Es la llave para transformar tu vida para siempre. ¿Aceptarás la invitación o la dejarás ir para siempre? Toma la decisión ahora. Decide ahora mismo. No necesito decirte nada más. Solo que si decides descargar la fórmula alfa, lo que te espera te abrirá los ojos y transformará tu vida de principio a fin. Descarga la fórmula alfa ahora mismo y dale la bienvenida a una vida llena de gloria, éxitos y donde tú eres el macho alfa. Solamente depende de ti. Yo, Juan Ceballos, estaré en todo momento para ayudarte. Podrás encontrar mi ayuda en cada página. Te estoy entregando en este momento la llave para abrir la puerta que te guiará hacia una mejor vida. ¿Serás lo suficientemente valiente para tomarla? Solo tú sabes la respuesta. Desde ya espero tomes la decisión correcta. No importa si decides dejarla ir, tienes la libertad de hacerlo. Pero recuerda que algo así no se presenta dos veces en la vida.